Adiós, bolita y querida, adiós, mi diosa del mar, para el mar me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo santuán. El tiempo pasó, el destino borró, terrible nostalgia, y no pude volver hasta cuando yo amé, pedazmico de patria. Mi cabello blanqueó, y a mi vida se va, y al amor que me llama, y no quiero morir, alejada de ti, pues lo rico del alma. Adiós, bolita y querida, adiós, mi diosa del mar, me voy, me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo santuán.